Por los delitos consumados ante lavado activos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público, hoy en juicio fue condenado el último implicado de la investigación que vincula a exfuncionales de carabineros y a terceros civiles con el abultamiento de pensiones y beneficios previsionales. El día de hoy, en el séptimo juzgado de garantía de la ciudad de Santiago, obtuvimos una nueva condena respecto de aquella arista que nosotros denominamos DIPRECA, es decir, derivada de la causa madre que es la causa de la malversación en el interior de la institución de carabineros. Es el número 12 condenado en esta lista, la cual ya cerramos respecto a este episodio, en el cual se malversaron fondos por más de 239 millones de pesos. En que consistía que funcionarios activos en retiro y también civiles, en este caso, generaron adulteraciones en temas de suspensiones, generándose artificiosamente incompatibilidades que significaban un aumento en la pensión. Cabe recordar que los hechos delictivos que provocaron la investigación en la arista de IPRECA fueron perpetrados por 12 funcionarios de carabineros y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Es decir, el día de hoy estamos muy satisfechos del trabajo realizado, 12 condenas en definitiva respecto a esta arista, la cual ya cerra un capítulo, se suma ya, por tanto, a más de 117 condenas al día de hoy, al interior de esta causa que iniciamos ya en marzo del año 2017. Con la causa principal seguimos en juicio, no relevante, sin embargo, que se va avanzando y se van obteniendo sentencias condenatorias. Con este fallo ya suman 12 las condenas por esta arista que surge en la investigación liderada por el fiscal regional Eugenio Campos y su equipo de trabajo por la malversación de más de 28.348 millones de pesos por carabineros, en la cual ya hay 117 personas condenadas y actualmente enfrentando juicio oral. Los 31 cabecillas acusados de conformar la cúpula delictual.